La derecha está en la escala de la cocina. La derecha está en la escala de la cocina. ¿Estás preparado? ¡Lucha! Ángel, tocamos. ¿La vueles, Ángel? ¡Ballesta golpeada! ¡Lleguen las manos! Ángel, aquí está y se vuelve. Ángel, Ángel, golpe recto. Pega muy abierto. Golpe recto. Ángel, golpe recto. Cuando se lance, vuelve a la derecha. Ángel, en sitio. ¡Lleguen las manos! Ángel, por la derecha, por la derecha. Espéralo. ¡Lleguen las manos! ¡Eh! ¡No te preocupes! ¡Tanquilo! ¡Sigue como va, Ángel! ¡Panme la reja! Ángel... ¡Lleguen las manos! Ángel... Ángel... ¡Vamos a la barriga! ¡Vamos a la barriga! Ángel, Ángel, toca con tus manos. Toca. Tienes que tocarle. Ahora... Ángel, y primero. ¡Lleguen las manos! 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 ¿Qué haces? La rodilla. Despacito. Repite, repite. Méte primero el jab. Entra el jab. Jab y luego la rodilla. El jab entre... ¡Hanke! 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 Fontariot Térico, desde Saracoa, en Divorosa, ahí! ¡Hanke! ¡Gracias!